...que consideramos esencial hacia el futuro de la Reserva del Cero de Lanzarote en cuanto a contenidos a transmitir para intentar mejorar la regulación con la naturaleza. En la pregunta que hemos hecho hoy ha salido una idea que quiero yo trasladar. De las personas que están escribiendo sobre la teoría de Gaia tenemos a Carlos de Castro, español, físico en la Universidad de Valladolid y experto en la sostenibilidad del sistema actual que tenemos en este planeta. Está estudiando los límites del planeta que están siendo traspasados. Pero ahora no hablamos de eso, hoy no vamos a pedirle eso. Está aquí para hablar de la teoría de Gaia entendiendo que el planeta en su conjunto parece estar funcionando con claves que corresponden a un ser vivo. Bien, yo voy a contarles que el año pasado leí del libro de Stephen Harding, que es el autor británico que ha escrito otro libro sobre la teoría de Gaia como una persona que acabó siendo muy influyente en la conservación de la naturaleza en Estados Unidos, pero que inicialmente era un cazador normal en los años 50 del siglo y actualmente en Estados Unidos, Aldo Leopold pues era una persona normal que era cazador y era legal y salía del partido de caza con otras personas. Pero en los años 50 una de esas partidas de caza acabó de fumar un modo extraño. Porque Aldo, con otras personas al lado, él disparó e intentaban batir a unos lobos que estaban intentando cazar unos venados. Él le dio un lobo y bajó corriendo porque le había dado. Bajó y llegó donde estaba el lobo agonizando. El lobo le miró a él al morir. Y Aldo cambió su convicción de que la naturaleza es algo más que aquello sobre lo que uno puede tomar posesión. Es algo más. Aldo incluyó muchísimo en la conservación de la naturaleza en Estados Unidos. Hoy en la ruta, en las conversaciones que han ido surgiendo con Carlos y otras personas aquí presentes, para mí también muy valiosas, me he preguntado si no será algo parecido a lo que a la gente que visita la isla le produce la isla. Si el efecto que la isla tiene por ser tan singular, pero por estar petalada para la visita acercándonos tanto, tanto, de un modo tan extraño a la naturaleza, si no causará cierta conmoción emocional a un porcentaje alto de las personas que llegan a la isla. Lo que hoy os presentamos, gracias a Carlos, que ha venido de buena gana a contárnoslo, es un intento de explorar la potencia que tiene esta isla para comunicar la necesidad que tenemos de la naturaleza y el peligro que tenemos por estar machacados. Buenas tardes, muchas gracias por la bienvenida. Yo lo que os voy a presentar es la teoría gaia. Lanzarote acabo de empezar a conocerlo desde ayer que llegué. No conocía ninguna de las islas ni las Baleares ni las Canarias. Así que no voy a introducir, en octubre que volveré, entonces sí que tendré ya más incorporado, más interiorizado, el lenguaje de gallea, cómo se traslada a esta isla. Pero aún estoy en fase de aprendizaje de las singularidades que tiene Lanzarote. Así que me voy a centrar y luego, si queréis, discutimos, comentamos, algo más. La teoría que os voy a presentar es una teoría que va a estar... Voy a presentar lo que es mi teoría y lo que es la teoría gaia más estandarizada por Lovelock, Margulis y los creadores de la primera hipótesis gaia. Y procuraré ir distinguiendo para que cada uno luego se quede con lo que se sienta más cómodo. Y es una teoría relativamente compleja, como no, ante un sistema complejo, que tiene un montón de partes. Yo no tengo tiempo para todas ellas, entonces entraré en algunos de los aspectos o incidiré en algunos de los aspectos para luego provocar la reflexión, sobre todo. Una reflexión que sé que cualquier persona, y probablemente los que estéis aquí, resuena cuando uno habla de la biosfera o de Gaia. Yo me voy a centrar en los aspectos científicos, pero sé, como humano, que tiene unos aspectos que nos tocan en lo filosófico, en lo emocional, etc. Y sé que va a resonar en vosotros. El título elegido es si funciona la biosfera como un superorganismo entre interrogantes. Lo primero, ¿qué es la biosfera? Esto me ha recordado que en 1985 se monta la primera conferencia internacional de científica a partir de la hipótesis. La hipótesis se elabora a finales de los años 60, principios de los años 70, y va cogiendo una... Margulis es bastante conocida, Lobelock también, y algunos de los que la empiezan a discutir son conocidos, y empieza a circular entre científicos. En 1985 se forma la primera, y la pregunta es casi la misma. Hipótesis Gaia es la Tierra un organismo vivo. Es decir, que nos volvemos a preguntar en esta sala, 32 años después, lo mismo que ese congreso de científicos al que acudieron filósofos, historiadores de la ciencia, no solamente científicos. ¿Qué respuesta empezó a darse ahí? Porque cuando lanza Lobelock la idea de la hipótesis Gaia, que tiene resonancias más atrás, no es el primero que se le ocurre la idea, ni muchísimo menos como científico, de que la Tierra está viva, el planeta está vivo, la hipótesis Gaia. La idea es, ¿es verdad eso o no? La primera respuesta que terminan aceptando casi todos los científicos, menos unos poquitos, como yo, es no. No se puede decir, sería más una metáfora, pero ya es interesante. Y la respuesta que empiezan a dar Lobelock, Margulis y demás, es que funciona como un sistema complejo cibernético autorregulado, bueno, palabras muy técnicas que gustan utilizar los científicos. Es decir, eso traducido sería que el sistema Tierra funciona como funciona una cisterna, que se autorregula solo, ¿no? Tiras de la cadena y te vas confiando en que eso se va llenando hasta su nivel. Y de forma autorregulada queda, el mecanismo de la cisterna a veces emplea incluso casi como un refrán de lo simple que es, un termostato para regular el aire acondicionado o la calefacción de una casa, es un sistema también autorregulado algo más complejo. Y esa sería la visión que hoy es mayoritaria entre la gente, científicos que trabajan con la idea de Gaia o cuando se trabaja con la biosfera. Una posible respuesta es, bueno, es más que un sistema cibernético, sí es, sí podríamos calificarla como un organismo. Y aquí una primera distinción, el organismo no sería la Tierra sino la capa de la biosfera. Y esto es muy importante señalarlo. Es decir, es una capita estrecha. Sería un organismo muy planito en comparación. Si habéis visto fotos de los astronautas que se ve a veces justo un hilo de la atmósfera, es casi un hilo sobre el propio planeta. Eso sería Gaia o sería lo que llamamos la biosfera. Donde está la biosfera es donde está principalmente Gaia. O quizás en las fronteras, en la estratosfera y por lo tanto el magma, el que vamos, aquí resuena, eso ya no sería Gaia. El magma ya no sería Gaia. No pertenece a la biosfera hasta que sale. Bien. Claro, mi respuesta es, la verdad es que se comporta como un organismo, tiene propiedades de un organismo, responde como un organismo y es compleja como un organismo. Pues vamos allá, cuando decimos blanco y botella, leche, ¿no? Pues si tiene todas estas propiedades, ¿por qué no llamarla organismo? Ese es mi argumento. ¿Por qué se descarta la hipótesis Gaia? Cuando la hipótesis Gaia tiene una resonancia de la Tierra o la biosfera, funciona como un organismo, pasa a una metáfora, después a una metáfora cibernética y por lo tanto se descarta y se habla de teoría Gaia, que es algo más complejo. Y la hipótesis se tiende a descartar. Esa inspiración de los años 70, de que funciona como un organismo todo el conjunto, se empieza a descartar. Las razones son múltiples. Primero, porque al principio no parece muy científico eso de que tengamos un organismo del tamaño planetario. Y tampoco encaja muy bien con el... No parece encajar muy bien con el neodarwinismo. De hecho, los primeros ataques no son de científicos atmosféricos, no son de científicos geólogos, son de neodarwinistas, de teóricos evolucionistas, los primeros que atacan esa hipótesis. Y por lo tanto, ahí hay un debate que se va resolviendo descartando un poco la idea. Pero hay una razón histórica. Los que trabajamos también con historia de la ciencia, pues visualizamos los detalles concretos y hay algo intrínseco a cualquier teoría nueva en la biología. No ha habido momento histórico que no se haya lanzado. El clásico ejemplo es el de Darwin o Lamarck. Los dos Darwin, el abuelo y el nieto, que cuando empiezan a hablar de teoría de la evolución, hay un choque cultural. Para un físico o para un científico ajeno a la biología, pues lo puedes entender. Porque lo biológico nos llega mucho más que cuando yo estoy hablando de cuántica, nadie se rasga las vestiduras cuando yo explico que la cuántica no la entendemos los físicos. Y nadie dice, ostras, ¿y cómo? Pues no sé, funciona y no sabemos muy bien por qué. Pero funciona y no sabemos interpretarlo. Eso es lo que decimos los físicos. Y nadie se rasga demasiado las vestidas. Pero con la biología o con la psicología o con lo que ya nos toca, es más fácil que surjan las controversias. Y aquí, de hecho, hubo controversias ideológicas, políticas y demás que se mezclaron. Y estoy hablando de una historia muy reciente, desde los años 70 hasta ahora, que ha perjudicado a la hipótesis. Estamos hablando de autorregulación. Y eso, cuando he hablado de los dos ejemplos, la cisterna y el termostato, eso lo tenemos muy asociado a la tecnología humana. Y, de hecho, esto es lo que notan los primeros científicos, Lobelock y Margulis y demás cuando trabajan con la teoría. Que, claro, da la sensación de que estamos hablando del diseño inteligente. Claro, alguien diseña un termostato, alguien diseña... Y en Estados Unidos, en Norteamérica, supongo que sabéis que sigue habiendo aún un debate entre el darwinismo, la evolución de las especies y las posturas creacionistas de una interpretación literal de la Biblia y demás. Como surge, precisamente, del mundo anglosajón, pues esto se debate. Aquí, en Europa, lo vemos un poco más extraño. Pero, claro, Lobelock y Margulis no dejan de trabajar con mucho científico norteamericano y cualquier cosa que suene a diseño inteligente, que es la nueva forma de expresar creacionismo, pues hay choques. Y esto es lo que puede sonar. Y algunos de vosotros quizás hayáis venido aquí diciendo a ver si me está hablando de diseños inteligentes o cosas de estas. Para nada. Pero eso es una cosa que está ahí debajo. ¿De dónde sale la tecnología para autorregularse de esa forma? Bueno, pues rastreas Ortega y Gasset. Nuestro Ortega y Gasset, filósofo, es uno de los primeros que trabajan a nivel internacional con el asunto de homo y tecnología. ¿Qué es la tecnología? Y Ortega la define, y la recogemos los científicos, esa definición, la contra. Cuando analiza a los seres vivos, Ortega dice que tiene una gran capacidad de adaptabilidad, capacidad de automotificarse para cumplir con las necesidades que impone el medio. Es decir, los seres vivos ante un medio que nos es un poco extraño, intentamos adaptarnos. Ahí tenéis un simple ejemplo. Aprendemos a nadar, por ejemplo. No es nuestro medio natural, pero tenemos esa capacidad de aprendizaje. Nosotros y otros seres vivos, obviamente. Y eso es en lo que se centra normalmente la biología. La tecnología sería, según Ortega, justo lo contrario. O lo contrario o lo complementario. Que es la capacidad de modificar el medio a las necesidades propias, de tal forma que ya no te tienes que adaptar tú. Adaptas el medio a tus necesidades. Lo que hacemos los seres humanos. Bueno, yo no tengo por qué saber nadar si, por un intermedio tecnológico, adapto el entorno en vez de adaptarme yo, mi comportamiento. Es verdad que, en el caso del ser humano, al final tenemos que aprender a remar. Es decir, que al final también requerimos una capacidad de adaptarnos. Pero esto genera en el ser humano, eso decía Ortega, una recursividad, una explosión un tanto característica. Pero bien es verdad que todos conocemos que no somos los únicos seres con capacidad tecnológica. Y ahí tenéis ejemplos de seres pequeños, insectos, sin raciocinio, que hacen estructuras claramente tecnológicas. El nido clásico de cualquier pájaro es un constructo que, precisamente, no tienen que adaptarse al frío o al calor las crías. Y, por lo tanto, está haciendo lo mismo que una tecnología. La tecnología, de hecho, definida así, no es solamente animal. Plantas y los seres vivos, en general, tienen esta doble capacidad. Entonces, hasta el óvelo, quizás, bueno, quizás antes, Humboldt ya empezó, y algunos antes, pero de forma más contemporánea hasta el óvelo, la evolución biológica siempre se ha fijado de esas dos características en una, en la capacidad de adaptación. A los evolucionistas, lo primero que se les pregunta es, explícame, con tu teoría, cómo se adaptan los seres vivos a los ecosistemas, al entorno y demás. Desde el punto de vista que empieza a analizar, el óvelo y la teoría que yo trabajo, se fija en estos dos extremos, en vez de como opuestos, como complementarios. De tal forma que lo que hay es una interacción organismo-medio, con tendencia a aumentar la capacidad tecnológica por parte del organismo, pero nunca perdiendo la capacidad de adaptación. Es decir, tenemos para todos los seres vivos una capacidad de adaptación y una capacidad de modificar el entorno. Se supone, en principio, en nuestro beneficio. Bien. ¿En qué sentido podemos empezar a hablar de tecnología de la biosfera? Porque hasta ahora he hablado de los organismos, pero si yo identifico la biosfera como si fuese un organismo o como un organismo, entonces tendré que hablar también de esa capacidad tecnológica. Y ahí os pongo el primer ejemplo. El primer ejemplo que nos llama la atención y que, como científicos, tendríamos que empezar a tratar de explicar. Cuando observamos el pasado, la temperatura, la mayor parte del tiempo, en los 4.600 millones de años o 4.500 millones de años, desde que deja de ser bomberdeada la Tierra de forma masiva en el momento de la creación de la Tierra, lo que hay es unas fluctuaciones de temperatura muy pequeñas. 10 grados nos puede parecer, arriba o abajo, mucha temperatura, pero el Sol ha evolucionado. Una cosa que ya saben los astrofísicos es que el Sol antes era mucho menos brillante que ahora, un 30% menos de brillo. Era más anaranjado que ahora. Al comienzo de la vida, el Sol era naranja y ahora lo vemos amarillo, es mucho más blanco, mucho más brillante, un 30% más. Esto, hace cuatro cantas, debería de haber aumentado, si todo hubiera quedado igual desde el principio y no hubiera habido una transformación, sobre todo de la atmósfera de la Tierra, debería de haber aumentado la temperatura a 50 grados. Solo por el hecho de aumentar la luminosidad del Sol. Pero ha habido una transformación de la atmósfera. Y es más, el tipo de atmósfera que había al comienzo tenía muchísima cantidad de gases de efecto invernadero. Con lo cual, si eso se hubieran mantenido en el planeta, hoy tendríamos 150 grados más. Es decir, que viviríamos, no viviríamos. No viviríamos. Y esto es un hecho, es decir, hay que tratar de explicar por qué ha pasado esto. Ha sido casualidad que algunos científicos dicen tenemos una suerte enorme, ¿no? Y es los principios antrópicos que se llaman. Vivimos en un planeta que se hará probablemente casi único en el universo, prácticamente, porque la cantidad de fortunas ya han podido pasar. Pero para un científico eso no es una explicación. No puedes acudir a la no-ciencia para explicar las cosas. Tienes que intentar buscar cuáles son las razones. Ahí tenéis una idea en tantos por ciento, perdonad que esté en inglés, pero es la que he encontrado, de la evolución histórica. Aquí tenéis las etapas. Cuando pasa al arcaico es cuando se supone que ya hay presencia de vida. Es decir, la presencia de vida, de hecho, hay algunos que están especulando que hace cuatro mil millones. El cuatro son cuatro mil millones de años hacia atrás. Cuatro mil millones de años es lo que ya empieza a estar en la frontera de muchos científicos que allá había bacterias en el planeta. Es decir, que pasa relativamente poco tiempo comparado con toda la historia de la Tierra. Es decir, es una Tierra que ha tenido presencia de vida casi todo su tiempo. Y lo que hay es una gran transformación de nuestra atmósfera. Justamente que genera unos efectos, y el primero de ellos es que gracias a esa transformación es cuando se ha podido mantener la temperatura, con oscilaciones desde luego, pero esos diez grados y no cincuenta grados, y es gracias a esa transformación de la atmósfera. Pero esa transformación de la atmósfera, de muchos elementos, ahí quedan reflejados unos cuantos, aquí hay alguno más, eso es en porcentaje y aquí la esfera de alguna forma nos da idea del tamaño antes de la aparición de la vida y ahora. Entonces, el nitrógeno sí que se ha mantenido, más o menos constante, el oxígeno no existía prácticamente y ahora hay muchísimo, el 21%, como sabéis, el CO2 prácticamente ha desaparecido, el metano se ha mantenido, pero no es demasiado, el agua se ha mantenido, el hidrógeno ha desaparecido porque la gravedad no es suficiente. Cuando se crea el hidrógeno, se escapa, perdemos hidrógeno. Aquí, en el análisis de esto, el oxígeno es un producto de la vida y aquí no hay controversia, es un producto de la vida. Por lo tanto, como producto de la vida, ha transformado la atmósfera clarísimamente, pero justamente, al no haber CO2 prácticamente, ni demasiado vapor de agua, en un porcentaje que casi ni se ve ahí, permite que no haya gases de efecto invernadero y permite que se haya podido mantener la temperatura a pesar de que el sol ha ido cada vez brillando menos. Y de hecho, desde la perspectiva de Gaia, lo que tendemos a pensar es, Gaia lo que se está haciendo es continuamente eliminar el CO2 porque es el gas principal de efecto invernadero. Además, el oxígeno llega a unos 600, fijaos, justo cuando llega a pasar del 15%, ya estamos en la zona más presente, el verde este que tenéis ahí, que es cuando aparecen los animales grandes, más grandes que una medusa. Cualquier cosa más grande y más complicada que una medusa aparece relativamente cercana. Y salgo un episodio aquí que hubo de una glaciación y que desapareció buena parte de la vida, está más o menos en un régimen constante. Todo está, de alguna forma, regulado, estas composiciones, y la consecuencia de esa regulación, otra cosa es la explicación de por qué y quién lo hace, la vida interviene clarísimamente y la consecuencia es que eso, que la temperatura, una de ellas, se mantiene. Entonces, la pregunta que me suelen hacer es, bueno, pero si se regula, ¿por qué vemos esas oscilaciones de temperatura? Esa es una imagen que manejamos cuando hablamos de cambio climático. Es el cambio climático que ha experimentado, visto en los hielos de, supongo que lo sabéis, las épocas glaciares y las desglaciaciones de los últimos 400.000 años, pero hay registros hasta 2 millones de años. Bien, ahora estamos en un interglaciar, se supone que íbamos a una glaciación y demás. Los modelos climáticos que hoy tenemos, bueno, pues funcionan más o menos, ¿no? ¿Veis la línea verde? Es el modelo, lo que trabajan los climatólogos y lo que hemos medido, ¿no? Registrado directamente. Y por lo tanto, bueno, pues uno empieza a fiarse de que tenemos los parámetros más o menos pillados, ¿no? Pero claro, porque si oscila tanto, ¿cómo digo que se regula? Bueno, desde la teoría Gaia, que yo defiendo, esto es regulación. Porque de aquí se acaba partido, a pesar de que no nos puede gustar la glaciación a los seres humanos demasiado, Gaia como conjunto saca partido de esas oscilaciones. Pero bueno, eso quizás lo avancemos al final. ¿Cómo se trabaja? A esto es a lo que yo me dedico en el sector energético, en modelos energéticos y demás como físico y donde tengo publicaciones más estándar, ¿no? A lo que se refería Quino antes. Pero este, de hecho, lo ha hecho con el programa que yo manejo y demás. Es unos diagramas iniciales para luego ponerle ahí las ecuaciones y que los ordenadores nos resuelvan, porque vais a ver que se va complicando en cuanto empiezas, ¿no? Mayor radiación solar, más temperatura porque entra más energía y la temperatura hace que aumente el vapor de agua, se evapora más de los océanos y el vapor de agua realimenta la temperatura. ¿Vale? Con lo cual, hay una tendencia... De hecho, están trabajando mucho los astrofísicos que están buscando otros planetas, que esto es un problema. Porque si aumenta la cantidad de agua en un planeta acuático, que se supone que puede albergar vida, si se genera mucho vapor, entras en un círculo vicioso. Lo que llamamos una realimentación positiva. Y, por lo tanto, llegas a lo que se llama una venusización. Es decir, que los planetas pueden tender, si entran en ese círculo, a que desaparezca el agua líquida, todo se forme vapor y, al final, eso aumenta tanto la temperatura, Venus está a 400 grados Kelvin. Entonces, no hay quien... Está todo evaporado, ¿no? Esto es un peligro. Obviamente, hay mecanismos automáticos de regulación, pero también hay mecanismos cada vez más importantes de que la vida es la que, precisamente, termina generando estos procesos. Bueno, de hecho, jugando para hacer la presentación, empecé a pensar en qué conexiones están en este tipo de modelos de Hansen y los climatólogos, ¿no? El hielo, el nivel del mar, las lluvias... Cada signo positivo es algo que tiende a más. Más radiación, más temperatura... Más temperatura, menos hielo. Lógico, ¿no? Si hay menos hielo, aumenta el nivel del mar. Menos, menos. Cuando hay dos menos, lo leemos... Esto va a ser un poco caótico, pero luego lo explicamos con uno... Pero es como jugamos... Esto de cibernético lo traducimos así. Cuando he hablado de la teoría Gaia cibernética, la que defiende el lobelo y demás, lo que hacemos es esto. Y vamos añadiendo. Y empiezas a pensar cómo influyen, por ejemplo, los bosques tropicales, el CO2... Obviamente, ¿vale? Y se va añadiendo. Y, de hecho, quedan algunas aerosoles. Todo esto entra parte del sistema climático de la Tierra. Complicado, ¿verdad? Por eso nos ha costado tanto convencer a la gente de que estamos causando el cambio climático, porque es muy complejo. Pongamos un ejemplo. Estamos en Lanzarote y hace 270 años eran los volcanes. ¿Qué es una de las entradas? Visto desde esta idea de la biosfera, lo que entra de un volcán no pertenecía a la biosfera. Es del magma. Y, por lo tanto, es extraño a ese organismo. Y genera unos efectos negativos, pero también necesarios, porque forman parte también del alimento y demás, ¿no? Es un doble juego. Más volcanes o más volcanismo aumenta el CO2. Entre otras cosas, aumenta la cantidad de... Bueno, lo tenéis aquí muy claro, ¿no? De rocas, de minerales, de cenizas, mientras que tapan la luz solar. Es decir, que esto está incluso incorporado. Pero el CO2 es uno de los elementos, ¿no? En los modelos climáticos se meten el efecto de grandes volcanismos, ¿no? Que de vez en cuando, periódicamente, aparecen. Este año está por ver, porque están apareciendo bastantes. Hawái, no sé qué. Guatemala. Y puede que tengamos un año en el que esto cambie algo y haya que incorporarlo, porque no es predecible episodios volcánicos fuertes, ¿no? Más CO2, más temperatura. Vais siguiendo las flechas. Os lo voy señalando en rojo. Más CO2, más temperatura. Más temperatura, más vapor de agua. Más vapor de agua, más lluvias. Más lluvias, más bosques tropicales. Más llaves tropicales, bosques tropicales, menos CO2. Es que se ha cerrado, pero ha terminado en menos CO2. Es decir, que he encontrado un ciclo en el que más, 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 pero luego menos. Por lo tanto, empieza a regular el CO2. Lo que ha metido un volcán lo ha extraído, en este caso, la biosfera gaia o los bosques, si lo queréis ver así. Y el papel es impresionante de los bosques, porque antes de que no hubiera bosques también había mecanismos de absorción. Pero lo que se dan cuenta los científicos es que esos mecanismos de absorción del CO2, que ahora están, bueno, ahora, con la presencia de la vida, están muy bien regulados o aceptablemente bien regulados. Y, sobre todo, multiplicamos entre cien y mil veces esa capacidad de la física de absorber ese CO2. Los seres vivos, el conjunto de los seres vivos, multiplican por más de cien veces esa capacidad y demás. Con lo cual, a pesar de que somos una capita minúscula, la influencia del conjunto de los seres vivos es bestial. Ese conjunto, los he señalado, porque, bueno, pues eso, bosques, animales, hongos, ahí está la biosfera. La biosfera es una parte muy importante y en los modelos cada vez se incorpora mejor, esencial. Es verdad que este ritmo no es, a lo mejor, el más importante. Por ejemplo, cuando hablamos del cambio climático, claro, estamos hablando de emisiones que son de este siglo o del siglo pasado. Y aquí un bosque tropical tarda, pues eso, siglos o el nivel del mar sube en milenios. Es decir, que hay unas inercias diferentes. Entonces, los físicos lo que hacen es elegir qué parámetros, porque esto no hay forma. Llega un momento que se hace tan grande que no hay forma. Elige los parámetros más rápidos o que más no se pueden influir en el siglo XXI. Que es lo que más nos puede interesar si queremos evitar, por ejemplo, el cambio climático. Pero esto no solamente, esto es un esquema, una parte del esquema de regulación de la temperatura, porque tienes otros gases, el metano, por ejemplo, que ahí no los he puesto, etc. O sea, os podéis imaginar esto repetido cien veces. Eso sería un modelo que incorporará toda la biosfera. Entonces, llamar a esto cibernético, cuando ya tienes esto, multiplicar ese esquema por mil. Entonces, llamar a eso cibernético es una cibernética altísimamente complicada, ¿no? Para respirar un poco, a partir de aquí sí que se puede sacar un montón de ideas, ¿no? De que luego volvemos a esto, a las conclusiones de todos este tipo de modelos. Pero respiramos, también hay. De hecho, estuve a punto de presentaros un modelo de la diabetes en dinámica de sistemas. Es decir, los médicos ya incorporan, pues eso, las hormonas que intervienen, el azúcar, el nivel de la sangre. Y se puede hacer esto mismo con una parte de este sistema que llamamos cuerpo humano, que tiene que ver con la diabetes y, lógicamente, que hay un interés médico importantísimo, ¿no? Y se puede hacer también con esto, pero la medicina es muy anterior a la cibernética. Es decir, lleva habiendo médicos milenios, ¿no? Es decir, no necesitamos quizás la cibernética para conocer cómo funciona el cuerpo humano. Estos modelos son muy recientes, ¿no? Porque hay una investigación, una apertura, y pueden ser útiles, pero no son necesarios. Podemos visualizarlo casi lo mismo de otra forma. Sí, se oye, ¿no? ¿No? ¿Hasta mañana se oye? Sí. Sí. ELLE El y que El proceso de ecología empezó de a partir de la cima de la fundación y la la encima de los alentadores. Lo un ejemplo de lo que sucedió en el Yellowstone National Park en Estados Unidos, que los solos se han realizado en 1995. Ahora, todos los solos se han matado a diferentes animales, pero los solos están en la misma manera que se han dado vida a muchos solos. ¡Gracias! First, of course, they killed some of the deer, but that was a major thing. Much more significant, they gradually changed the behaviour of the deer. The deer started avoiding certain parts of the park, the places where they could be trapped most easily, particularly the family and the gorges, and immediately those places started to regenerate. In some areas, the height of the trees quintupled in just six years. Bare valley signs quickly became forests, aspen, and willows in the cottonwood. As soon as that happened, the birds started. The number of songbirds, the primary few birds, started to increase greatly. The number of beavers started to increase, and beavers started to increase. the trees, and beavers like wolves and ecosystem engineers, they created niches for other species, and the dams they built in the rivers, by providing habitat for otters, and musk rats, and ducks, and fish, and reptiles, and amphibians. The wolves killed coyotes, and as a result of that, the number of rabbits and mice began to rise, and fed more walks, more wheezes, more foxes, more pagans, fragments, and more females came down to beavers carrying the horse of them. The bears began to rise, as well, partly also, as well, partly also, because there were more berries growing up in regenerating shrugs, and the bears, reinforcements, and forms, by killing some of the calves of the deer. Here's where it was really interesting. The wolves changed. The behavior of the groups. They began to rise. They began to rise. There was less erosion, the channels, power, and more pools formed, and more river sections formed, which were great for a lot of them. The rivers changed in response to the wolves. And the reason it was that they regenerated the forests, stabilized the banks, so that they collapsed less often, and the rivers became more fixed in their course. Similarly, by driving the deer out of some places, and the vegetation recovery on the banks' eyes, there was a soil erosion, because the vegetation stabilized that as well. So, the wolves, small in number, transform not just the ecosystem of the Yellowstone National Park, this huge area of the land, but also its ecological life. Modeling this cibernetically is almost a shame, right? Modeling this is impossible. It is to say, we can do it at a local level, but if I have to take in mind that all the species, that we don't even know how many are, it is impossible. It is almost impossible. It is more easy. Navaja de Ockham, in philosophy, for a scientist, to work as if it was an organism, because it is being a human being. That is the proposal that I launch. Because, of course, I work from the cibernética. If I have to put the wolves, which already has that geographical influence, and the same thing, because there are studies of the oses, how, through the salmon, they fertilize more than 500 meters of forest to both sides. The salmon fertilize the salmon. From the point of view of Gaia, the salmon are remonting the river, and they are impeached to fertilize the forest. It is an explanation. Of course, it resonates, but why not? Because it generates, precisely, something that alimenta, at the end, that there is an ecology that then allows the same salmon to have a clean river, etc. It is to say, everything is so intimate and coordinated, that we can be able to talk about a technology that becomes an organism. So, what would this mean in a direct way, or what would it be like a superorganic technology, if you already allow me to launch that hypothesis? First, it regulates and adapts the climate of the planet. It regulates the salinity of the oceans. And what does this mean? Regular the temperature means that we can all live in a planet that is not Marte nor Venus. It is not an extreme that we would not tolerate the life. In regular the salinity, you will have heard, surely, that our composition is like a hot water. And that, in the background, when we leave the oceans, when we leave the oceans, we leave the oceans, we leave the oceans, and we take a bit of the composition of the sea with us. This may be heard of you. But from this point of view of Gaia, that Gaia is the one who regulates the salinity, and this is also worked cibernetically, I turn around. We are the living beings who regulates that. The salinity of the sea, we are not the ones who imitate the salinity of the sea. The salinity of the sea is the one who imitates the living beings. The sea has that salinity because the whole of the living beings, we have decided, without coordinates, which is not how, which is the salinity. And this gives you the turn to the table. The presence of life is the one that regulates. Because you do the calculations, and in 60 millions of years, a lot of time, but we are talking about that life has more than 3.500 millions of years, and the oceans, in 60 millions of years, would be enough for that, if there was no life, if there were no living beings on this planet, the oceans would be much more salt than the dead sea. In 60 millions of years, it would precipitate the salt by saturation. It is to say, when you start putting salt, you can't dissolve it anymore. 60 millions of years. However, we know that in the last, because we have measures, in the last 300 millions of years of measures, probably more, the salinity has been... And the explanation of why this is so, you have to put in that cibernética to the living beings. We are the living beings who make the salinity constant in the oceans. Obviously, the soil, and here you are very clear, the soil is a creation of the living beings. Because if there is no sand, or volcanic salt, and that would be... Without the presence of life, that is what we would see, what we would see in any other planet terrestrial, Venus, Mercury, the Moon, any other planet, what we would see is dust and rock. And the soil is a creation of life. Another effect. Those oceans, not only have the salinity regulated by the group of the living beings, or the Gaia, if you want. They are there by us. Because if you again remove the equation to the living beings, it has been a thousand millions of years that there will not be oceans. And now I will explain why. Why? But before that, another of the effects that have the oceans, and that we live on a planet much more aquatic than terrestrial, that should be called mar instead of terra, or ocean, and the geologists, and the geologists, every time they realize that the geological role of the water is basic. First of all, because they lubricate the tectonic plates. And that is what they explain why Venus, or why Marte, despite that they have magma inside, they do not have plates. They do not have plates. They have puntual episodes of volcanoes, it is true, but they do not have that game that allows the plates, that is basic for the recycling of materials. And in fact, it is speculated that if we want to look for life in other planets, apart from water, we probably need a tectonic plates. But the tectonic plates the water maintains the water, the lubrication of the water, and the chemical processes of the water also. And therefore, if we create the water the living beings, or we keep the living beings together, and that same water is the one that maintains the plates of the tectonic plates that we need to function the mechanism, it is that everything fits. And a classic one that you have heard, that it regulates the entry of energy. For a physical physical, it regulates the entry of energy. Too few energy is bad. Too much energy is bad. Too much energy, the example that I put is a ray, one person falls and kills it. Look, you have energy, but it is too fast. The ideal is that, that it regulates the amount of energy. In the ultraviolet, we know that they produce damage in the DNA, mutations, cancerous feet in the case of human beings and so on. Who does this role? We know, the ozone. The ozone is a product, a product of oxygen, which is a product of the life. Therefore, it is the life that has created an ozone that protects itself from the radiation. If you want, it is a casual, but it has to be seen right? The ozone is another thing. It is one of the most important elements that maintains the water in the Earth. And now I explain it. When the radiation is in the ultraviolet, it has enough energy to break the water molecule. Photosis, what they call the physics and the chemical. Oxygen and hydrogen. What happens with hydrogen? That doesn't have the capacity the Earth. Only Jupiter, Mars, Saturn, the giant, have almost all of the hydrogen, in fact, because its gravity is very high. But the ours is not. It escapes the hydrogen. The hydrogen also tends to escape the helium. That's why it is too much. But the other thing it maintains the gravity. What would happen if the hydrogen begins to escape? That the oxygen is the oxygen. The oxygen reacts, but you are losing water. Every molecule of those that you escape the hydrogen, you have less chance to form a molecule of water. What happens with the hydrogen when you want to go out? That is, with the ozone cap. And the ozone loves the hydrogen. And any other thing. Therefore, it comes back to react and it becomes water again. It comes back to precipitate. The ozone, not only... And this is another of the effects. I have not been able to find an element of Gaia that has a single function. It always is multifunctional. Like a very efficient organism in that sense. The ozone, not only, which we all know, but it allows, and when you remove the equation from life, you remove oxygen and when you remove oxygen, you would have lost all the ocean that had been evaporated for thousands of millions of years. We would have lost this mechanism. What a casual thing, we keep it there. What a casual thing, in some way, all these mechanisms are what makes that Gaia and the suborganisms, because if Gaia is the organism, we are the suborganisms of that organism. We are, I am the image that I like to use, the cells of Gaia. Every human being, every human being, every organism, we are like cells of that microorganism that play a function in that microorganism as a cell that form a part of you. That would be the idea. It is true that there are extremophiles that we call the biologists in bacteria. Normally, they are microorganisms capaces to resist the salt, capaces to resist the acid, capaces to resist temperatures of 100 degrees or to freeze, etc. But, it is true that these organisms that exist spend almost all their energy in protecting that extreme environment. In other words, when you have a more or less neutral, a saline, like the one we have, a temperature above 0 degrees and below 35 or 40 degrees, everything is easier from the point of view of organic. The enzymes work more easily. The organisms have to rehabilitate mechanisms of protection. In the ultravioleta, there are also bacteria that resist and some organisms resist, but they spend a lot of energy in correcting the defects that generate those extremos of ultravioleta and others. Therefore, it is ideal. We live in the paradise in that sense. Because if not exist Gaia, we would have climatic extremity, hypersaline, hyperacidad, perdition of soil, of course, of course, of course, of course, of course, the astronauts in the future are totally isolated from that environment that is impossible to survive. But, another effect that we also observe and another proof of the idea of Gaia is that it tends to recover, as a organism does, a disease and a disease. all organisms have a capacity of resistance and also of resilience. This is a derivative of the ecology, of the science of the ecology, which is the capacity to return. The image that you can have here in a very eventous place is the trees that are like this. The trees are so wide because there is a lot of wind. One way is to resist but you also have plants that are capable to be resilient. and then, if the wind comes then, I flexibly and then, when I stop, I return again to the state or I'm resilient. This is also what does Gaia also do. Because there have been catástrofes, there have been shocks, externalities that have generated these episodes of gran extinction the of the dinosaur very famous of the meteorite. The meteorite comes out of the outside, the impact, the change and relatively quickly and relatively quickly in the entire planet and they extinguish a lot of species. It is regulated and there is that the mammifers have new niches and we have extinct the dinosaurs and we begin to meddle, for example, the mammifers and the hereders of the dinosaurs, the aes, perhaps, the hereders of that line of the dinosaurs. But the case is that the curious or the casuality of the new is that once that it has impact the human beings we do not adapt to the new conditions that has generated the climate change caused by the meteorite, but we end again back to the same state before the S. With other human beings in lieu in lieu we end with the same temperature that there was before, everything changes. When there is a great extinction, all the parameters are like when you have a disease, you increase a 40 degrees the temperature you are fatal, probably when we do an analysis all the parameters start to appear as little when we are with a infection because it is desregulated, but then our organism when we return again to recover we return to the same as before 37 degrees the pH as we had before and the nature curiously every time there has been one of these five great episodes we have been measured we assume there have been more before we return again to the same as a complex organism like us and what is the problem that have Marte and Venus that are the extremes we have just we have a very small of atmosphere and has excessive 10 degrees it does not seem to be much in Marte the astrophysics have been there there have been changes climatic in two weeks imagine imagine in two weeks imagine that the middle of 15 days the average temperature is up to 50 degrees and it ended up well this happens every time in Marte because it has tremendous and Venus happens just the opposite you see the temperature and the differences between the day and the night are of 0,05 degrees in all parts 0,05 degrees so that is aburrido that is as a minimum as a minimum and the nature the nature needs something of fluctuation because it is the energy informational if you want that we need to do things if there are no changes there are no changes there are no changes there are no changes so we need also a stimulus for the change for much or little thanks have you noticed the mouth I will be able to drink sorry you can say well there are there are complex systems cibernetic cibernetic that you can explain how they work that you probably have not seen because it has discovered hace little well maybe if you are aficient to the astrophysics the North Pole of Jupiter has discovered eight hurricanes permanentes rotando around that well we can try to explain we do not have it but we will be able to explain cibernetic this this is complex eight hurricanes permanentes rotando I don't know if you know Saturn has a hexagon one thing very rare and we have been able to try to explain how we have a structure that is not circular in a sphere there are complex systems complex in places where there are no organisms where there are no organisms but it is not evolutive here once it is created it can be maintained if there is energy in the system it is more or less constant but it does not change as we have changed here three thousand millions of years were bacteria for a thousand millions of years we started experimenting with other things and then exploding to the amount of living beings that we have in fact there are moments that the biologists try to explain that between 3.500 and 3.800 millions of years the bacteria appear in the surface in the surface from 1.500 to 2.100 millions of years here there is controversy obviously there are the cells eucariotas everything that is not bacteria beyond or that bacteria are cells eucariotas the pluricelular first appear between 700 and 1.000 millions of years and 800 to 100 millions of years start to appear super structures like the insects or eus that are called termites or mugs that give the sensation to many biologists of a new leap and in fact sometimes they talk about the mugs as super organisms why because one does not understand what a mugs is doing if the mugs does not understand the mugs is working for the mugs is moving and then there is an order in the paths and so on in fact a termiter like this that is gigantic spectacular because here there is a person regula the temperature inside regula the level of CO2 inside regula the level of oxygen inside when I say that the level of CO2 is of a 2% it is much higher than the atmosphere and it is perfectly regulated and the temperature is almost like a mammal it is regulated and they do it by modifying the structure that city changes and our cities are not able to do this it is to say what city regula the temperature if with the thermostats we can but the level of CO2 who regulates it however this people do it this people end up doing it is 80-100 million years ago these structures and then obviously human beings or animals with a large brain begin to appear with a complexity that the sensation when you see this is that it is more fast it requires less time to give a tremendous leap of complexity between a bacteria and a eucaryota it is a huge leap of complexity from the water to the bacteria it is huge that is also huge from the physics to the biology there is a huge leap and each leap is a huge increase of complexity these fundamental increases are made with the symbiosis the life in common the cooperation the coordination are coordinated bacteria to form different bacteria in a eucaryota are coordinated different cells unicelular to form the first pluricelular se coordinan varias hormigas para formar un hormiguero hay una tendencia o lo observamos por lo menos a aparición de sistemas cada vez más complejos y cada vez más rápido y esto también abre otro paréntesis en Gaia en la biosfera están apareciendo seres cada vez más complejos cada vez más rápido no tenemos por qué serlos más en el futuro dentro de 100 millones de años quién sabe que ser seres vivos pueden estar apareciendo mucho más complejos que nosotros no al menos leído históricamente por qué se va a parar aquí por qué se va a parar ahí no cuando la tendencia es exponencial es verdad que aparecen de los virus por ejemplo se supone que derivan de las bacterias no aunque los virus cada vez se ven más que tienen funciones ecológicas y que son una herramienta probablemente de Gaia no y empieza a ver ya biólogos moleculares que empiezan a visualizarlo a sistema macro el papel que tienen los virus entonces bueno podríamos decir que esto también hay que intentar explicar y esto y las teorías que tenemos hasta ahora no lo explican muy bien por qué aparece de hecho hay muchos evolucionistas que tratan de pensar en esta entre comillas rareza una termita un organismo diréis una estructura desde el punto de vista esto que os voy a presentar es derivado de la termodinámica avanzada de Trigoyín alguno sonará y demás que él decía que los organismos los sistemas complejos cualquier sistema complejo tiene unas realimentaciones entre la estructura las sus funciones y las fluctuaciones que necesita dentro de una termita sabéis que las termitas no pueden hacer la digestión solas de la lignina y de la celulosa se lo hacen prototistas y bacterias que tienen dentro incorporada en los intestinos ese prototista no puede vivir sin la termita y la termita no puede vivir sin el prototista es una simbiosis mutualista se necesitan mutuamente como supongo que sabéis a su vez dentro de ese prototista hay bacterias en simbiosis es decir lo que tenemos es un encadenamiento de simbiosis y si vemos el termitero como estructura la termita es una función es una estructura pero a su vez es una función de una estructura mayor también podemos visualizarlo dentro de nosotros una célula de mi hígado es una estructura ya pero es una función que termina comportándose para trabajar para el órgano el hígado que a su vez es una subestructura o una función de mi organismo complejo lo que vemos es una escala de estructuras montadas sobre otras estructuras y la pregunta es ¿y dónde paramos? es decir una visión que a mí me gusta metafórica si queréis es que el conjunto de la vida tiende a funcionar como las muñecas rusas una estructura dentro de otra estructura dentro de otra estructura por lo menos eso se observa entonces mi pregunta es y la lanzo ¿por qué paramos precisamente en la termita? ¿por qué paramos ahí? ¿qué tiene de especial la termita? quizás que la identificamos parecida a nosotros al tipo de organismo que somos con las típicas fronteras que nos definen pero si fuéramos ciudades pensantes pues probablemente diríamos que el organismo es esto y no lo otro ¿no? o si fuésemos más las células del hígado fueran autoconscientes a lo mejor pensaban que ellas son el organismo y yo soy una una cisterna ¿vale? es decir hasta ahora la biología ha tendido a ver la tierra como la tabla donde juegan esas montañas esas muñecas rusas en vez de la última de las que es la tendencia yo tiendo a ver a Gaia como la última de ellas de todas esas estructuras en vez de verla como la tabla de juego el tablero de juego donde ocurre toda la biología yo la tiendo a ver como la última de las muñecas rusas y aquí vamos a entrar en otro aspecto precisamente de la idea de Gaia Gaia lo que tiende a centrarse es más en la idea de coordinación que en la idea de competencia que es como se ha ido competencia cooperación si queréis que se ha visto en la biología normalmente el neodarwinismo que es la teoría estándar que tenemos tiende a fijarse en el organismo en lo que llama organismo si ve un bosque lo que hace es se fija en un organismo y luego ve relaciones con otros organismos de competencia de coordinación de cooperación como queráis pero relaciones la típica explicación tanto de la evolución como el comportamiento ecológico es los organismos compiten por ejemplo por la luz de hecho esto es un árbol que tiende a crecer rápido entonces dice claro el que crece más rápido hace sombra capta la luz y desplaza a los demás y ese es el que sobrevive lo que llamamos la selección natural y hay una de vez en cuando aparece eso una mutación o algún cambio que hace que yo crezca un poquito más rápido y entonces yo te dejo atrás porque he captado la luz esto es una forma de explicar las cosas otra forma complementaria o distinta de explicar los fenómenos es en vez de fijarme en ese organismo o en la interacción entre los organismos trato de verlo como todo el conjunto que pueda si puedo gaya bien y si no pues eso todo el conjunto veo el conjunto y trato de analizarlo como conjunto no como organismos en interacción entonces esos suborganismos de ese conjunto estarían coordinados y lo que buscaría sería maximizar la presencia de la vida es decir en vez de maximizarme yo como individuo intento coordinarme con los demás para que entre todos maximicemos la presencia de la vida esa sería la diferencia de explicación o la forma de enfocar diferente al darwinismo entonces el ecosistema sería más adecuado pensar en él como el organismo y el árbol trabajaría para el ecosistema es decir en vez de enfocar que el organismo el árbol trabaja para sí mismo y como efecto colateral tiene unas interacciones es si trabajo algo para mí pero la mayor parte del trabajo lo hago para el ecosistema mi enfoque mis objetivos son para el sistema que me acoge si alguno es biólogo esto rompe un poco el esquema de trabajo habitual para los que no son biólogos a lo mejor bueno por qué no no pero es verdad que choca con las explicaciones más o menos tradicionales que había habido pues bien quien tiene razón nadie tiene por qué tener razón en estas dos son dos enfoques de visualizar las cosas y bueno pues podemos sacar explicaciones de una explicaciones de otra es verdad que en algunos momentos pueden entrar en contradicción vale pero mientras no pues puede ser dos ámbitos y demás vale de tal forma que eso que habíamos identificado sería como célula eso es una célula de un organismo mayor y ahora por qué se ha puesto esa foto cuando hay fotos de bosques mucho más espectaculares porque eso que estáis viendo es un organismo por la propia definición que tiene la biología ese organismo se llama Pando está en Utah en Estados Unidos y es un álamo un álamo temblón uno es uno unido todas las raíces nació empezó a expandir raíces tienen la facilidad de hacer un nuevo tronco un nuevo tronco un nuevo tronco ocupa varias hectáreas cuarenta y siete mil troncos claro la biología hasta ahora hasta hace poco veía una competencia entre árboles pero es un mismo árbol qué sentido tiene decir que yo estoy compitiendo este con este no se están coordinando se coordinan cuando yo hago esto hay una coordinación de mis dedos no hay una competencia bueno pues aquí tenéis un ejemplo de lo que parecía que la explicación darwinista podía encajar pero aquí ya no encaja también porque eso es un organismo y esto lo han comprobado los genetistas porque han cogido genes genes es el mismo gen es decir es un clon es el mismo organismo y luego este es el primero que se descubrió y ahora hay ya más grandes de robles de otras especies no sé si de todas pero hay muchas especies que son capaces de por esqueje en el fondo tirar desde las raíces y van expandiendo y ocupan hectáreas este que se calcula que tiene unos 10.000 años cuando hablamos de que la ballena es el ser vivo o la secuoya es el ser vivo pues no estos son más grandes y también especies de hongos un solo individuo puede ocupar también hectáreas la nueva biología la genética nos está permitiendo esto curiosamente es una visión entonces la global la que hay que tener y este ecosistema no se comporta diferente a un ecosistema de árboles de organismos diferentes por lo tanto ¿por qué no va a valer esta explicación frente a esa? lo lanzo como una alternativa también posible porque claro ya está trabajando para el ecosistema para sí mismo para todo el conjunto en esa visión luego no es descabellado y además otra idea más aparece de nuevo el físico que hace cuentas que como trabajo en eficiencias energéticas y demás pues hago estas cuando nos dicen la fotosíntesis la fotosíntesis es capaz de que la energía solar que incide capta más o menos el 1% es capaz de transformarlo en bioquímica es decir con la que se construye un árbol y además ese 1% es lo que mueve toda la biosfera porque la fotosíntesis es la que mueve la biosfera de alguna forma todos los animales y hongos nos alimentamos de los vegetales de las algas de las plantas que hacen la fotosíntesis con una eficiencia del 1% dices que birria no era tan complejo ¿cómo es posible que en 3.000 millones de años la eficiencia no sea mayor del 1%? a mí me extraña con lo complejo que es como no ha inventado un mecanismo capaz de transformar la luz del sol en es verdad que luego cuando haces el cálculo concreto está cercano al límite cuántico pero porque no otro mecanismo que sea capaz de hacerlo ¿no? un panel fotovoltaico transforma la electricidad un 20% más o menos a ver si lo hacemos mejor nosotros no ¿vale? esa es otra otra idea que hay que descartar yo a mis a mis alumnos de ingeniería siempre les digo todo lo complicado que queráis pero nos da mil vueltas cualquier sistema orgánico en cuanto a eficacia ¿no? y además otro de los defectos que tiene es una una pérdida masiva de agua ¿vale? por eso necesitan las plantas tanto agua y por eso aquí es tan difícil verlos ¿no? ¿por qué? porque para sacar los nutrientes necesita la evapotranspiración para subir como mecanismo un mecanismo que cuando haces las cuentas es muy ineficaz es decir se podría haber inventado un árbol imaginaos el árbol más grande que hayáis visto ¿lo tenéis en la cabeza? la energía que necesita ese árbol para sacar los nutrientes y subirlo a las hojas es la misma teóricamente que la de un corazón humano ahora comparad es decir la potencia que tiene un corazón humano sería suficiente para subir los nutrientes al ritmo que lo sube arriba y no tener que evapotranspirar es un problema la evapotranspiración aquí sabéis que las cactáceas y demás tienen un metabolismo especial que le hace más eficaz para la pérdida de agua pero ¿por qué pierden agua? porque no han inventado un sistema de subir unos nutrientes como un corazón o algo parecido que no requiera para un físico esto es un poco extraño pero cuando lo ves como ecosistema deja de ser extraño claro cuando ves todo el ecosistema un ecosistema grande resulta que la eficacia es superior al 50% porque hace la fotosíntesis pero hace más cosas la fotosíntesis es una de las funciones de hecho desde el punto de vista del organismo es yo utilizo mucha energía pero casi todo va para el ecosistema porque estoy trabajando para él y solo me quedo con un 1% soy generoso me quedo solo con un 1% para que se muevan además todos los animales y hongos y yo como planta como árbol imaginaos un árbol autoconsciente que empezara a razonar como estoy yo razonando un 1% lo uso para mí y además para mover todos los ecosistemas energéticamente y el resto o sea todos los animales y hongos y demás y el resto un 50% el 49% más de un 50% el 50% de esa eficacia que es evapotranspirar porque genera una función ecológica en un bosque como el amazonas luego volvemos a él el 50% del agua que llueve viene de otro árbol no del mar la lluvia que cae en el amazonas viene en su mayor parte de otro árbol no viene del mar luego claro está funcionando como un sistema que cada árbol que cada árbol trabaja y evaporo evaporo porque mi bosque mi bosque mi organismo lo necesita que llueva más porque si no no generaríamos y el bosque del amazonas si no llovieras con su propia agua se convertiría en sabana y lo que retiene ecológicamente claro cuando vemos el ciclo de los materiales el reciclado del calcio del fósforo del nitrógeno de un ecosistema si es eficazísima como un árbol no tanta vale si no lo entendemos así pues hay cosas que se nos pierden os cuento cómo emerge porque el problema que tuvieron los 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 más es que le explicarán bueno danos el mecanismo de cómo emerge pues aquí voy a presentar un posible mecanismo visto también así muy burdamente un organismo visto como un sistema de entrada de energía y salida de energía de materia entra en materia el input y energía y sale energía dispersada termodinámica y materia residual residuos el darwinismo aporta desde él dos visiones bueno una visión darwin tenía una visión pero luego la ciencia se se fue sobre todo a una visión que aportó no un biólogo hasley era un ideólogo filósofo y político pero tiene mucha influencia y por eso la interpretación una de las interpretaciones de darwin se interpretan desde el punto de vista de la competencia pero darwin decía competencia y otras cosas vale pero hasley es el ideólogo que hay detrás dice vamos a incidir sobre la competencia claro el sistema es tengo un recurso y el que mejor compite se hace con él y el otro desaparece y que luego obviamente el que ha conseguido porque es más eficaz o por lo que lo ha atrapado antes o por lo que sea genera demás hay otra visión que defiende Kropotkin un biólogo en el que si eso puede ocurrir dice pero hay una tendencia a que ocurran otras cosas y él empieza a hablar de ayuda mutua o de huir de la competencia estamos hablando del siglo XIX con un lenguaje que no es el actual obviamente ni de darwin ni de hasley ni de kropotkin lógicamente pero lo que hago es vale yo no puedo competir contigo porque tal pero huyo de esa competencia y me conformo con el residuo que es lo que hemos hecho los animales es decir claro confirmarse con el residuo y dices va es que eres un perdedor no los animales lo que hacemos es utilizar el residuo que queda de las plantas que son las que realmente pueden captar esa energía solar y ese recurso que nosotros no somos capaces de y vivimos de las plantas es decir nosotros estamos aquí y luego los hongos a su vez vendrían por aquí esto ya va generando un sistema un poquito más complejo vale desde el punto de vista de la energía el sistema empieza a necesitar más energía pero como tenemos una fuente de sol permanente y la fotosíntesis y el oxígeno el oxígeno esa creación del oxígeno multiplica de repente por 10 las vías metamódlicas desde el punto de vista energético es decir vuelvo a decirlo cuando aparecen los organismos capaces de respirar oxígeno creados por el oxígeno que deriva de la fotosíntesis de repente los seres vivos aumentan su eficacia energética en más de 10 veces eso es lo que permite que aparezcan células e caretas que aparezcan pluricelulares y que aplarezca la complejidad de seres como nosotros sin el oxígeno las vías metabólicas son muy ineficaces y entonces organismos tan grandes no podrían sobrevivir y esto además a la termodinámica le gusta de hecho hay algunas vías de termodinámicos que exploran esta idea cuanta más energía tiene el sistema y más dispersa mejor porque mejor cumple las leyes de la termodinámica a la termodinámica le gusta o una de las leyes la de la entropía lo que dice es que los sistemas complejos tienden a aumentar más rápido la dispersión de la energía esas flechas que se dispersan pues precisamente estos sistemas que empiezan a complicarse generan digamos que se ponen de acuerdo con las leyes de la termodinámica no solo no hay contradicción sino que hay una especie de realimentación y al final yo que trabajo en los problemas de los límites del crecimiento de las civilizaciones pues eso luego el cambio climático todo esto que somos demasiada cantidad de impactos sobre el planeta que nos pasan factura ¿no? el cambio climático es lo que conocemos todos pero hay pérdida de diversidad masiva un montón de contaminantes plásticos bueno todos estos problemas es porque hemos sobrepasado los límites que tiene este planeta para sostenernos de una forma indefinida ¿vale? porque si no no estaríamos generando estos problemas bueno pues a esto se enfrentó la biosfera es decir la biosfera tuvo el mismo problema que la humanidad lo único que hace tres mil quinientos millones de años ¿y cómo lo resuelve? creando Gaia o creándose Gaia esa es la respuesta muy llamativa es decir tuvo un problema de escasez de recursos ¿y cómo lo resuelve? con energía complejidad y reciclado el problema de materiales se puede visualizar muy bien con lo que es el reciclado yo siempre digo a los alumnos que el reciclar genera una especie de milagro entrada imaginaos un sistema que recicla con el 50% imaginaos un folio lo uso lo corto a la mitad tiro y el otro lo recicla vuelvo a usar ese 50% vuelve a entrar un 50% en el sistema ¿no? entra input al sistema el sistema es relativamente complejo se las apaña para reciclar un 50% el otro 50% lo tira sale del sistema como residuo pero como ha entrado otra vez al sistema vuelve a reciclar el 50% y veis que hay bla bla es decir la mitad del folio la mitad de la mitad del folio la mitad del alfil cuando sumas uno medio te da dos es decir el reciclar un sistema que es capaz de reciclar con el 50% entra en el sistema una unidad sale por la ley de conservación de la materia una unidad de residuo pero ha utilizado dos que se necesita para reciclar coordinación como nosotros ¿no? cuando nos piden que reciclemos tenemos que cuidar almacenar el vidrio al papel ¿vale? tenemos que coordinar alguna forma el sistema para que pueda replicar el vidrio, el papel o lo que reciclemos pues cualquier sistema haría lo mismo y los organismos lo hacen y de hecho una medida de la complejidad cuanto más tasa de reciclado es capaz de adquirir un sistema hay que diseñar cada vez más complejo ese sistema el Amazonas esa imagen de ahí tiene una tasa de reciclado superior al 50% de casi todo el agua entre ellos ¿vale? ¿y los seres humanos? ¿qué tasa de reciclado tenemos como conjunto de humanidad y como conjunto de materiales? el 6% claro es una birria es un sistema que desde este punto de vista no tiene nada de complejidad o sea el Amazonas se reiría de nosotros desde este punto de vista nos temerá porque estamos generando y de hecho hay modelos que piden que se conviertan en sabana por el cambio climático es decir que puede que nos tengan miedo si tuviera conciencia pero claro como complejidad un 6% es que no es reciclar requieres muchísima entrada de materiales y generas mucha entrada de residuos si recicláramos con un 80% que hay sistemas que lo reciclan con un 80% solo requeriríamos 5 veces menos energía de materia y generaríamos 5 veces menos de plásticos o de cualquier otra cosa esa es la magia que podría conseguir lo que pasa es que claro es una magia muy compleja que requiere coordenación casi perfecta cuando las tasas son muy altas y energía y energía eso es verdad entonces la naturaleza lo resuelve porque tuvo este problema de hecho Margalef y algún ecólogo más hicieron cálculos y la idea es que le bastó a las bacterias 300 millones de años es decir mucho antes de las eucariotas y demás para acabar con los recursos y entonces empezar a tener la necesidad de reciclar y lo resolvió porque si no no estaríamos aquí es decir se acercó a los límites como estamos haciendo o hemos sobrepasado algunos indicadores los seres humanos y lo resolvió y la forma de resolver es coordinarse ¿vale? que nadie se salga del sistema porque si no no se puede conseguir un organismo nosotros somos una maravilla de reciclado bebemos agua y expulsamos lo que bebemos si bebemos dos litros al final salvo que estemos engordando tenemos que expulsar diarios dos litros ¿no? entre la comida y los alimentos sudando así que bueno hay formas de medirlo una forma de medir hay varias formas y todas dan lo mismo más o menos una forma de medirlo es coges una molécula de agua la pones radiactiva y la trazas de hecho hay pruebas para las que tienen insuficiencia y demás que miden y contabilizas las veces que pasa por los riñones antes de salir del sistema muchas veces doscientas veces eso es una tasa de reciclado del noventa y nueve coma cinco por ciento claro esto es esto yo cuando se lo cuento los ingenieros dicen imposible o sea esto para la tecnología humana es la ciencia ficción más avanzada o sea lo que se imaginan los extraterrestres que vienen es una caca al lado de lo que es capaz de hacer un organismo como nosotros claro es básico imaginaos que no reciclara que reciclara como la civilización humana un seis por ciento bebería cuatrocientos litros de agua y mearía cuatrocientos litros de agua es decir estaría bebiendo y meando bebiendo y meando eso no es un organismo eso no es vida ¿no? está claro es decir no la única forma de poder ser un organismo es reciclar que haya una coordinación de los elementos y que los riñones se coordinen con el sistema circulatorio con todo el sistema para que esto funcione claro requiere esa energía para hacer esto y de hecho cuando analizas desde este punto de vista casi toda la energía se va al reciclado en los sistemas orgánicos casi toda la energía va a ese sistema para poderse automantener y ser complejo y bueno pues estar bebiendo dos litros pero puedo hacer otras cosas más divertidas que estar solo bebiendo agua eso exige es decir que el organismo desde el punto de vista del riñón podría decir bueno esto de aquí arriba todo lo que me rodea es una tabula rasa pues no obviamente el riñón solo lo entendemos trabajando para el sistema mayor el riñón está trabajando para todo aunque también tiene que alimentarse también tiene que sobrevivir claro no puede perder tiene que respirar oxígeno tiene que hacer cosas para sí mismo pero casi toda la energía que circula por él en la materia es para yo o para tú para ti para cada uno de nosotros vale y podemos sostener de hecho si si Gaia no reciclara pues sostendría menos vida bien pues la pregunta del riñón ¿a qué nivel está la biosfera en conjunto? entonces sí que hay parámetros conocidos del agua estoy intentándolo pero estos cálculos no son míos los del carbono fósforo y nitrógeno pero está publicado ya por investigadores ¿dónde entra? y aquí tenéis lanzadote entra por aquí vale entra por aquí el carbono el fósforo y el nitrógeno principalmente los tres elementos fundamentales y aparte del agua agua hidrógeno oxígeno los oligoelementos ¿os acordáis cuando los estudiaba? ¿no? eso es lo que entra al sistema ¿y de dónde entra? de fuera del sistema del magma ¿y por dónde sale? la geología nos lo dice ¿no? la subducción y termina volviendo a salir del sistema ¿cuántas veces creéis que pasa por la biosfera por los elementos vivos? muchas veces el carbono y el nitrógeno doscientas veces el fósforo quinientas veces porque no hay fósforo atmosférico y es más difícil entonces necesita una tasa mayor con el fósforo alucinante es decir llega a superarnos o igualarnos al animal más complejo ¿vale? desde este punto de vista habrá otros puntos de vista que podemos distinguir obviamente yo no digo que la biosfera tenga la inteligencia humana ni autoconciencia ni nada de esto pero lo que porque no tengo pruebas ¿eh? simplemente no pero esto sí son pruebas es decir son números son cuentas quiero decir que estoy abierto a que si aparecen pruebas pues las estudio ¿no? pero por ahora esto es así ¿no? doscientas o quinientas veces ¿vale? tasas de reciclado que se aproximan al cien por cien y de hecho puede seguir aumentando y de hecho el CO2 por ejemplo es una molécula muy dispersa y es capaz de volver otra vez a formar parte ¿no? está todo en la atmósfera los elementos básicos muchos de ellos están muy dispersos pero somos capaces como biosfera de captarlo y volverlo a meter en nosotros mismos muy parecido es decir tenemos un montón de riñones en la biosfera listo desde esta punto de vista ¿no? entonces claro pues oye de nuevo blanco y en botella si luego no creéis que eso es leche es cada uno lo interprete como quiera puede ser casualidad puede haber explicaciones cibernéticas pero ojo pues hay tanta analogía que desde mi punto de vista lo más sencillo es trabajar no como una tabla rosa ni como una cisterna sino como una de las muñecas rusas la última de las muñecas rusas y de hecho una pregunta que lanza al aire ¿hay algún sistema cibernético que recicle los materiales con una tasa del 99%? no que no sea un organismo no es decir no existen sistemas no conocemos ningún sistema que no sea un organismo con esas capacidades y la biosfera está ahí como podéis decir justo ya que he encontrado un contra ejemplo de un sistema cibernético que tiene pero claro el caso único precisamente no lo llamas organismo o que hay algún sistema cibernético que aumente su complejidad exponencialmente y se autosostenga durante mucho tiempo pues tampoco lo conocemos salvo la propia biosfera u otros organismos y con esto acabo he acabado vamos tenéis un libro que publiqué sobre el origen de Gaia la desgracia la desgracia entre comillas es que cerró la editorial entonces es muy difícil de conseguir no por mi culpa cerró y sin embargo tenéis este otro que es que si lo tecleáis teoría Gaia orgánica en mi nombre lo vais a encontrar y es descargable o sea que este por internet os lo podéis descargar que es un resumen de este con relativamente es fácil o eso creo de entender pero ya un poquito más avanzado que lo que se puede explicar en una conferencia tengo un solo artículo científico publicado sobre esto porque es muy difícil decirle a la ciencia esto que os he transmitido no sé si os extrañará pero la ciencia es muy resistente a la entrada de estas ideas y estuve 10 años para publicar una cosa sobre esto y al final sí vale pero es difícil entonces como esto es difícil una forma de transmitirlo es a través de otros aspectos que puedes también explorar en este caso la literatura entonces he publicado una novela que explico cosas en forma de novela pero que está con una base científica me hago propaganda ya que estoy aquí y se va a publicar de hecho ya porque se ha hecho a través de Humbert Camille otra segunda novela en la que los personajes describen procesos gallanos de una forma un tanto fantástica pero con una base que podría ser factible desde esta teoría entonces el que quiera explorarlo desde no tanta ciencia y demás pero sí desde un lado más artístico literario o lo que sea pues también podéis tener esa esa posibilidad y a partir de aquí yo termino y si queréis iniciamos yo lo que espero y de hecho os invito a que en octubre esto se continúe que se hable yo luego quizás en octubre de qué implicaciones tiene esto porque seguro que os han surgido que esto va más allá de la ciencia ¿no? de escribir ahí unas matemáticas o unas ¿no? hay algo que tiene un peso más allá ¿no? y lo vamos a explorar quizás con más profundidad en octubre pero aquí mismo ya podemos si queréis lanzar ideas o aclaraciones científicas lo que queráis ¿vale? por supuesto a ver a José Pablo de cada vez pregunta simplemente me queda a mí informar por qué ha venido Carlos si en octubre va a volver la reserva quiere hacer una propuesta y parece que para intentar reinterpretar esta isla y hacer en esta isla para residentes y para turistas un paseo por valla en Montero es decir que podemos ver o oír pisar en esta isla que hable de lo que hoy han apuntado resumido mucho datos en esta isla tenemos una exposición que se llama un paseo por el tiempo que se basó precisamente en las enseñanzas de James Loflop Góvedor y Margulis se expuso por primera vez en el vallado del aeropuerto cuando nos pudimos enterar que el aeropuerto iba a dotarse de una segunda valla lo cual permitía tener 89 carteles de cada idioma dos idiomas colocados a lo largo de un kilómetro para entender el gran plato de la evolución de la vida sobre este planeta este año se va a volver a colocar esa exposición gracias al aeropuerto al director del aeropuerto desde que tenemos esa exposición en la isla hemos pensado que esta isla es perfecta para colocar en ella para contar desde ella procesos fundamentales de la evolución de la vida en este planeta Carlos está aquí porque no conocía el alzarote y nos hemos puesto en contacto con naturalistas de la isla para intentar que en la semana de octubre de 15 al 20 haya un seminario científico para hablar desde la ciencia sobre los límites que estamos pasando en este planeta lo que nos pone en peligro precisamente a la especie humana y a todas las demás pero también como hay una visión muy distinta y mucho más inspiradora del papel que podemos jugar en esta en este planeta y que en todo caso nos puede ayudar a entender mejor cómo podemos cambiar la tecnología o lo que sea lo que proponemos es que al sistema educativo y está aquí Douglas y ha estado también Ramón Artes y también ha estado Silvia Velázquez desde el gobierno de Canarias porque desde el centro del profesorado también vamos a intentar que el profesorado se forme recorramos la isla con esos naturalistas que están motivados para intentar reinterpretar lo que esta isla ofrece y podamos por tanto ofrecer un esquema distinto de visita a la isla y también de conocimiento para las personas residentes para toda la escolaridad no tengo ninguna duda de que si sale bien el experimento esto se extenderá a la red española de reservas de la biosfera y España es el país del mundo que tiene más reservas de la biosfera pero también se extenderá y la semana pasada estuvimos en Menorca a la red de islas y zonas costeras que son reservas de la biosfera no tengo ninguna duda de que si sale bien será exportable pero no lo hago para que se exporten y nosotros no lo hacemos por eso lo hacemos simplemente porque es apasionante entender todo lo que ha contado hoy Carlos y hay mucho más detrás e invitamos a participar en ese seminario científico del 15 al 20 de octubre que no es solo para el profesorado sino también por supuesto para el público ahora si hay palabras se ha preguntado por supuesto en el año 2000 se ha detectado un aparecimiento grande de las mercurias en los povos que se nasce en el polo norte para equilibrar este desgelamiento y así llevar esta conversación porque la mayoría de las medusas yo que acompaño en viajes de otros países las encontramos en América Central en la región de Costa Rica y Panamá más o menos frecuentes ahí me gustaría saber si estas medusas se nacen ahí con una cuestión de parar este gel o equilibrar esta temperatura y volver a traspasarlo en aguas más calientes no sé si si interesante una cosa que no he dicho es que los ritmos de Gaia son muy diferentes a los nuestros lo cual es muy intuitivo en qué sentido por un tema de escala el ritmo de una bacteria es muy diferente al nuestro una bacteria se reproduce cada 20 o 30 minutos si tiene las condiciones adecuadas es decir nace muere y se reproduce tal en 30 minutos nosotros lo hacemos en un periodo muchísimo más largo y cuanto más grande y más complejo más sobre todo más grande más tiempos los tiempos de Gaia como si lo vemos como un organismo o muchos de esos si lo vemos como cibernética son muchísimo más lentos que la escala humana de hecho el nivel del mar sabemos que va a subir 5 o 10 metros aunque paremos esto lo único que en 3.000 años entonces lo que nos preocupa es la subida temporal entonces este tipo de efectos de distorsión ecológica de que aparezcan medusas donde antes no aparecían y miles de ejemplos que están apareciendo yo los veo más como una distorsión y disfunción y es cierto que hay un intento de los organismos de adaptación y probablemente también de algún mecanismo tecnológico pero eso funcionará muy lento es decir no lo visualizaría como un problema más como un intento de solución porque los intentos de solución de Gaia van a ser lentos y de hecho a mí me dicen algunos alumnos me dicen y por qué no nos echa ya claro si va a reaccionar contra este embate por qué no nos echa ya digo porque a lo mejor lo está haciendo pero a un ritmo de miles de años que son sus ritmos tiene ritmos rápidos como nosotros también el corazón es una pulsación por segundo y hay ritmos diarios y estacionales el ritmo de respiración de Gaia es de una vez al año nosotros respiramos cinco veces más o menos por minuto y Gaia una vez por año es decir esos son los ritmos de Gaia y luego hay ritmos sobre todo geológicos o de ecosistemas que se transforman es decir la reacción de Gaia estos son defectos de desregulación propios de una sexta extinción porque estamos en tasas de extinción como las otras cinco o mayores la tasa de extinción actual supera a todas las anteriores menos quizás que es lo que se está especulando si más o igual que la de los dinosaurios que ha sido la más rápida no la más sin fuerte pero sí la más rápida entonces claro cuando distorsionas tanto los ecosistemas primero se desregulan y luego intentan reconstruirse pero claro estamos hablando de un intento de reconstruirse de 10 millones de años entre una extinción hasta la recuperación no es inmediata Gaia tardó 10 millones de años o sea lo que es una infección para nosotros que en siete días nos hemos recuperado en constipado Gaia requiere 10 millones de años claro 10 millones frente a 3500 tampoco es tanto 10 frente a 3500 no es tanto esa es la escala entonces cuando veamos este tipo de cosas no pensemos que ya Gaia está haciendo por ahora está sufriendo y está probablemente habilitando mecanismos pero a un ritmo que bueno pues si tiene que extinguir o sea se van a extinguir especies claro y a lo mejor la nuestra esa es la lucha que no querremos extinguirnos obviamente y para eso lo que tenemos es que el ejemplo ya rayando más la filosofía volver a integrarnos es decir el ser humano como ser humano incluso con tecnología ha sido capaz en muchas civilizaciones y no tan antiguas de estar integrado en esos mecanismos como un elemento más de hecho es una de las cosas que he empezado a visualizar aquí aquí tenéis una frontera estáis estáis en la piel o en el interior de un intestino esto es la frontera porque tenéis el proceso magmático que viene y estáis en la frontera parece justo pues como una herida o lo que sea pero es la alimentación también de Gaia es decir si no hubiera estos episodios Gaia se moriría es decir lo que nos mata a los humanos porque si te pilla justo localmente también es la generación generadora de vida esa cicatriz es estar en la frontera aquí los humanos también están jugando un papel porque cuando ves las vides con esa tecnología y demás ves un verde que a lo mejor no verías un ser vivo haciendo ya empieza a hacer un papel lo que pasa es que claro nosotros tenemos un ritmo que queremos que las cosas sean inmediatas muy rápidas ¿no? y en 20 años yo quiero tenerla pues eso si soy un agricultor pues que me dé una producción y claro los ritmos de Gaia no son los mismos aquellas civilizaciones que se han sostenido durante mucho tiempo desde el punto de vista ambiental ha habido unas cuantas han sido capaces de integrarse en esos ciclos y entonces claro se lo toman con un ritmo muy diferente al nuestro que es que tenemos prisa por todo y eso es lo que hace que al final se rebote el querer hacerlo ya en vez de pensar ¿no? ha habido civilizaciones de agricultores que lo que pensaban no era la productividad máxima de la tierra que es muy típico de nuestra civilización actual sino en que se sostenga ese suelo para mis nietos es decir yo no quiero sacar tanto lo que quiero es que perdure eso ha habido civilizaciones tan registradas en la historia que lo que cuidaban era yo podría sacar más de aquí pero lo que busco pues eso en mis tierras los abuelos que plantaban en los típicos árboles que no iban a ver porque son de crecimiento tan lento que los plantan para los nietos para que te dé este lo planto para que dé sombra a mi nieto ese es un cambio que necesitamos ¿no? reintegrarnos en esos ciclos de Gaia como una parte más interesante porque somos interesantes pero una parte más y cuando no rompamos eso mientras no lo rompamos vamos a seguir teniendo problemas Muchísimas gracias por la fantástica presentación y dos preguntas un poco desconectadas me ha parecido leer que algunas veces alguna vez que digamos esta teoría de Gaia es una teoría poco popular digamos hoy en día ¿no? pero por otro lado por ejemplo Estefan Hardin del Sumacher yo le he oído digamos defenderla y si me puedes aclarar un poco este asunto y después una cuestión totalmente es que creo que bueno lo has avanzado incluso este último comentario también ¿cómo nos integramos en esta Gaia orgánica? o sea puedes dar una serie bueno el reciclado la lentitud bueno pero puedes incluso saltar cuando digo los políticos no es los partidos pero la manera de no es que siempre se confunde lo político con los partidos pero digo por si puedes avanzar ¿qué significa esta teoría para para digamos cómo cómo habitamos o cómo nos integramos en este organismo? vale la primera Hardin lees la bibliografía lees buscas a los científicos que que hay les conozco a los que hay trabajando en Gaia y no somos muchos Hardin es el único Stephen Hardin ahora mismo junto conmigo los únicos que seguimos sosteniendo que se puede defender una teoría Gaia orgánica como ciencia el resto bueno Lee Margulis estaba yo creo que si hubiera si no hubiera muerto tan joven yo creo que estaba en esa labor pero tenía el problema ha habido un problema y es de rechazo de la propia comunidad científica Hardin está en Sumager College dando sus cursos tiene científicamente hace ya tiempo que no publica entonces yo pues eso yo tengo mi comida como físico modelos energéticos de dinámica de sistemas y es lo que mis publicaciones que me alimentan como científico porque es muy difícil publicar entonces la mayoría han retrocedido han retrocedido yo lo que he visto es un retroceso porque lees la evolución y hay un retroceso por el rechazo como hay un cierto rechazo pues hay gente que dice pues vamos a aún así se ha avanzado porque toda esta cibernética que os he mostrado ha avanzado mucho y de hecho yo y la biología molecular y la biología clásica está avanzando y yo estoy convencido de que dentro de diez veinte años digamos que volverá otra vez a filtrarse esto ha pasado otras veces históricamente es decir que avanza luego hay retrocesos luego otra vez vuelve a avanzar o se rechaza es decir que al final alguien me hace así y estabas equivocado y punto y seguimos a otra cosa o sea esto no sabemos cómo va a circular entonces bueno pues eso que que Stephen Hartley yo eso estuve allí y le pregunté pero en solitario se le agarré y le dije pero a ver tú dime sí o no a lo de Gaia orgánica y me dijo sí digo entonces porque cuando publicas el haces todo cibernético la parte científica luego la parte filosófica del libro de la tierra animada de jardín lo filosófico y tal te está incitando a la Gaia orgánica pero luego como que él mismo dice si quiero que los científicos también me lo toleren tengo que hacer un acaballo entre las dos defensas que es un poco lo que yo os he presentado que se pueden ver las dos visiones y demás y tu otra cuestión con ah sí no sé si lo tenía por aquí sí copiando principios es decir sabemos cómo funciona Gaia o la biosfera entonces si lo sabemos esto lo pensaba explicar más en octubre pero bueno lo vamos adelantando ya pero solo adelantamiento a ver si veo mi no veo mi ratón y si no veo mi ratón vamos mal bueno es que no ah claro es que pero yo no sé por qué vemos cosas distintas vamos a ver estos que son nuevas sí pero no veis vosotros no veis el ratón y yo tampoco ahora ya le he localizado no sé si se me había perdido perdonad es decir al margen de lo político de lo filosófico y demás un sistema que es sostenible durante 3.500 años ¿por qué no imitarlo? ¿qué principios tiene? busquemos los principios de un sistema que ha sido sostenible por definición que es la definición más buena de 3.500 millones de años sosteniéndose busquemos esos principios y veamos que podemos imitar de ellos porque puede ser una pista si yo tengo un sistema que es muy eficaz para eso principios de sostenibilidad y los conocemos y además los dais los que seáis profesores estoy seguro que muchos de estos se lo comunicáis a los alumnos es que tampoco son tan desconocidos utilizar energía que está siempre ahí es de renovable es verdad que tiene geotérmica que no es tan renovable las simeneas se agotan pero es muy poca la cantidad de energía pero además la utiliza con control y eficiencia buscando la eficiencia no buscando la maximización que es lo que tendemos a hacer en nuestra civilización sino buscando sistemas los más eficaces renovables lo que os he dicho los ciclos de materia el problema de esto es que exige coordinación exige otro mundo otra civilización nuestra civilización se está pegando Estados Unidos con Siria con no sé quién y aquí lo que estoy hablando es de una civilización que se coordine claro eso es otra cosa entonces probablemente haya que desmontar muchos aspectos de nuestra cultura de una civilización que hemos construido ya única prácticamente salvo cuatro indígenas por ahí todos sabemos lo que es esto solo sabemos lo que es un móvil en todo el mundo o sea uno va con el móvil nadie dice ¿y qué es eso? todo el mundo sabe lo que es vivimos en la misma civilización un equilibrio entre tecnología y adaptación esto que os decía que lo hacen los organismos nosotros buscamos mucho la tecnología y muchas veces la tecnología es la que nos atrapa cuántas veces nos sentimos atrapados por la tecnología en vez de que sea ella la que nos se adapte ese diálogo tenemos que reflexionarlo porque hemos hecho demasiado hiper tecnológicos y muy poco adaptativos otro principio alta diversidad y multifuncionalidad claro justo hemos hecho lo contrario estoy hablando de una sola civilización Gaia no funciona así lo que hace es tenemos más de 10 millones de especies de experimentos de laboratorio no he visto aún bueno tampoco me voy a meter pero sé que hay especies endémicas aquí en el tubo y que se está experimentando eso es para mí desde el punto de vista de Gaiano es un experimento de un nuevo ecosistema que aparece y experimenta Gaia con nuevas especies diversidad porque siempre que hay un cambio si experimento con diversidad y multifuncionalidad tendré más oportunidades de adaptarme a ese cambio luego lo que podríamos llamar en analogía con la economía económicos luego habría otros principios más allá filosóficos culturales emocionales los que queráis pero los más para científicos la economía circular que lo habréis oído a lo mejor que la economía circular lo que trata es precisamente de cerrar ciclos y luego perder esa obsesión por el crecimiento que gobernante de cualquier país del mundo no quiere que el PIB crezca ninguno sin embargo Gaia no funciona así una vez que has crecido y tienes una cierta complejidad lo que buscas es madurez igual que nosotros es decir, yo hace mucho que ya no quiero crecer porque si crezco va a ser ¿vale? en sitios que no quiero que crezcan normalmente ¿no? es decir, lo que buscas una vez que ya has tenido pasado los 18 años es madurez es complejo hacerte complejo sin crecer luego un principio de precaución claro Gaia tiene un ritmo lento es cierto que aparecen de vez en cuando pues cuando apareció el oxígeno los biólogos dicen aquí hay una crisis del oxígeno ¿no? porque claro todas las bacterias el oxígeno es venenoso a priori ahora lo necesitamos pero para las bacterias que había antes el oxígeno era muy muy reactivo y entonces había que lidiar con él aunque se inventa el oxígeno relativamente pronto el ciclo de la fotosíntesis es muy viejo pero digamos que tiene ritmos que permiten adaptarse a los propios cambios que genera ella a ella le cuesta si le cae un meteorito eso no lo puede prever claro o si aparece la India choca contra que es una de las hipótesis también que se están lanzando que contribuyó a lo de los dinosaurios choca brusquísimamente contra Asia crea el Himalaya y hay unos fenómenos volcánicos tremendos claro eso está probablemente fuera del control aunque la idea de los continentes y demás bueno pues una cierta gestión puede tener pero obviamente hay cosas que no puede controlar entonces la idea pero lo suyo sí es decir genera una capa de ozono experimento con el oxígeno experimento pero a unos ritmos que la permiten que como no pierde la capacidad de adaptación le permite sobrepasar problemas y luego eso si tenemos que hablar en términos de competencia y cooperación hablar de cooperación más de competencia que eso es lo que encaja más con Gaia cómo funciona Gaia aunque puede haber competencia en una interpretación realmente lo que usa más en todo caso es la cooperación claro un ejemplo que yo le suelo poner habéis oído hablar de competitividad ¿no? quien no ha oído ese término casi a diario y sin embargo pocas veces oímos el término si es que existe o alguien lo emplea cooperatividad como que suena raro ¿no? competitividad lo estamos hablando continuamente es decir el propio lenguaje que utilizamos de la economía se vuelca mucho en la competencia aunque hacemos cooperación obviamente pero y la idea es superar probablemente estos dos términos quedarnos en todo caso con cooperación y hablar de coordinación y la simbiosis os pongo un ejemplo ¿qué significa la simbiosis? la simbiosis es desde el punto de vista filosófico es una destrucción del ego cuando es tan íntimo los pluricelulares imaginaos dos células que se unen para formar un organismo pluricelular dejan de ser ellas y se sacrifican por ese todo completamente porque solo unas pocas los espermatozoides como células se reproducen el resto viven y mueren pero no se pueden reproducir estas células no se van a reproducir nunca como organismo entre ellas vale si lo necesita la mano pero están condenadas a desaparecer su generación y esta tendencia es muy filosóficamente o éticamente empieza a surgir aspectos muy interesantes la simbiosis apela a nuestra ética es decir la superación del yoísmo que decíamos antes es justo lo contrario hay un anuncio por ahí ser más yoísta y no sé qué no sé si lo tenéis asociado en la televisión hay uno que lo que te venden es que seas más yo más yoísta más egoísta y es justo lo contrario el funcionamiento de Gaia es justo el contrario de los organismos coordinados la simbiosis es decir en vez de competir entre nosotros unármonos para resolver los problemas el problema de los límites de crecimiento humano lo resolveremos con simbiosis y si no no lo resolveremos y desapareceremos lo tengo es que si no desapareceremos entonces por puro egoísmo si queréis como especie no nos va a quedar más remedio y esa idea de coordinación y holarquías que es eso de la muñeca rusa si yo soy capaz si mi cultura es capaz de contagiarme el deseo de menos ego y más hacia la comunidad humana o la comunidad de mi isla o la comunidad del ecosistema en el que vivo si mi cultura es capaz de hacer eso me va a permitir sobrevivir es que os voy a poner un último ejemplo que me parece precioso un experimento aparentemente muy simple en un tubo de ensayo metes una hormiga de una colmena en otro tubo esto lo han hecho los biólogos a veces hacen experimentos sencillos pero muy llamativos dos hormigas tres hormigas de la misma colmena cuatro hormigas veinte hormigas en la última y todos tubitos pequeñitos que espera el físico lo primero que se le va a acabar es el oxígeno por lo tanto las que se morirán son las que son veinte resultado del experimento la que primero se murió es la que estaba sola y por qué o la investigación dice estrés o es lo que podríamos explicar es decir porque el comportamiento errático de la tasa de respiración y demás se le agotó el oxígeno antes que a veinte es decir claro es un organismo que solo trabaja para el sistema que la coge es comunitaria plenamente el ser humano no es así y no va a ser así porque tenemos autoconsciencia pero hemos hecho demasiado ego y este tipo de experimentos y de visión de Gaia claro ya estoy metiéndome en terreno filosófico o ético o de qué podemos cómo podemos responder ante el problema de límites pues ante el problema de límites coordinación y sentirnos generando lo más rápido posible una cultura en la que yo me sienta parte del sistema y no no que el sistema trabaje que van a mí porque esto para eso es mi libertad y ese tipo de cosas si no rompemos eso es que estamos condenados porque las cuentas salen que te condenas buf me enrollo mucho eh es que a mí me apasiona y yo entiendo que espero que también apasione ¿no? es un tema que que termina apasionándote Acércamos mucho Sí Buenas noches muchas gracias por esta exposición Hoy oí que una ballena la habían encontrándose en Australia y que estaba llena de plástico integralmente porque había muerto y entonces una rogueso ¿no? sí entonces más o menos eh la fuerza lítica Los cálculos son escalofriantes a mitad de siglo siguiendo esta tendencia la cantidad de plásticos en los océanos va a ser superior al de vida la masa de plásticos va a superar a todas las plantas animales seres vivos que hay en los océanos claro esto es un suicidio colectivo nuestro a largo plazo o en cierto plazo esa es la locura eh de ese exceso ¿no? de ese exceso y de todas formas esa es una batalla que yo tengo esperanzas porque lo tenemos muy determinado ¿no? y decís bueno pues sabemos cuál es el problema y ahí es cuestión de que la colectividad vaya diciendo esto no puede ser y está apareciendo además los medios de comunicación ya lo han integrado empiezan a ver documentales en las televisiones es una batalla por hacer ¿no? y que estamos haciendo pero yo creo que es una batalla factible y que tiene efectos que pueden ser muy interesantes ¿no? por ejemplo lo del cambio climático nos va a costar más porque integra muchos más aspectos aunque también es muy importante obviamente pero sí la cantidad de de plástico que mata y se ven imágenes de hecho nacional geográfico el último número es simulando un iceberg una bolsa de plástico lo que ves es un iceberg de lejos cuando acercas es una bolsa de plástico como símbolo de ese embate contra contra los océanos que al final son parte de un sistema que rebota sobre nosotros Perdón de los plásticos me gustaría comentar que también es un poco parecido lo mismo que pasó también con los CPC porque se dio perfectamente claro el problema que había y en pocos años se consiguió solucionar Sí de hecho ayer justo puse ese ejemplo cuando hablamos porque hay una experta de plásticos por aquí va a ser más difícil que los CPC porque los CPC eran unas pocas industrias y en las instituciones era fácil sin embargo vivimos rodeados de plástico o sea aquí ahora mismo hay más plástico que hierro que madera que quitando el suelo en las paredes lo que lo que veáis es plástico por todos lados no solamente esto sino por todos lados y deshacer y deshacer ese sistema nos va a costar mucho es cierto que podremos incidir en todo lo que podamos en el reciclado de los elementos y eliminar cosas que realmente pueden ser superfluas ¿no? pero nos va a costar más pero sí es una batalla factible y que tiene analogías precisamente con el ejemplo que has puesto ¿no? cuando vemos un problemón que no es excesivo que no te necesitas cambiar toda la estructura entonces sí que somos más fácil de resolver pero tenemos tantos problemas simultáneos que requerimos un cambio cultural ¿no? más allá de de tecnología o decir cambio una tecnología que no use plástico y demás que está bien también pero no es suficiente para todo lo que tenemos es que nos han salido parches por todos agujeros por todos lados ¿no? pero sí tiene analogía pues si les parece que vamos aquí vamos a volver en octubre y ahora nos van a enterar con temas parecidos y él hablará el 19 de octubre esta otra vez que nos está ahí hablando muchas gracias